Continuamos la enseñanza de Jesús acerca del reino de los cielos, del reino de Dios, que Él ha venido a anunciar, que Él ha venido de alguna forma también a mostrarnos cómo se hace presente el medio de nosotros. En el texto del día de hoy, del Evangelio de Mateo que acabamos de escuchar, Jesús nos presenta como dos enseñanzas alrededor de Dios. La primera enseñanza, Jesús compara el reino de Dios con un banquete de bodas. ¿Por qué Jesús utiliza esta imagen? Jesús utiliza esta imagen porque en el texto bíblico, el banquete de boda, el banquete nucial, es la expresión más alta de la alegría, de la felicidad, del gozo del ser humano. Y por eso, cuando Jesús utiliza esta imagen, nos está diciendo que el reino de Dios, lo que Él ha venido a traernos, lo que Él nos invita, que usted y yo vivamos, es indudablemente la expresión más alta, más elevada, de la alegría, de la felicidad, del gozo que puede vivir el ser humano. Es decir, queridos hermanos, la invitación que nos hace Jesús a estar en el reino de Dios, es de alguna forma la invitación a la felicidad, es la invitación a esa realización plena del corazón del hombre, que en el corazón del hombre haya gozo, que en el corazón del hombre no hayan tristezas, no haya frustraciones, no hayan situaciones de dolor. Fíjense hacia dónde Jesús está orientando su enseñanza. El reino de Dios es felicidad, el reino de Dios es gozo, el reino de Dios es alegría. Por eso no se comprende, queridos hermanos, como a veces nosotros, los cristianos, los que decimos ser discípulos del Señor Jesús, los que decimos estar viviendo la experiencia del reino de Dios, no se comprende que ellos, o que nosotros, porque a veces nosotros también, seamos amargados, ¿cierto? Vivamos frustrados en la vida, vivamos como fracasados en esta historia humana que nos ha tocado vivir. El que vive en el reino de Dios, repito, debe expresar su alegría, debe expresar su gozo, porque está invitado a un banquete de bodas, porque está invitado a ese gran banquete del reino de los cielos, que es, repito, la expresión más alta de alegría, de felicidad. Por eso, en este primer elemento, en esta primera enseñanza, Jesús confronta nuestra vida. Jesús nos invita a preguntarnos, ¿cómo estoy viviendo yo mi condición de discípulo del Señor? En la alegría, en la felicidad, lamentablemente, como les decía hace un momento, nosotros asociamos el ser religiosos, el ser piadosos, el tener devoción, como que a la amargura, ¿cierto? Y uno, entre más cara de bravo tenga, como que más santo puede ser, ¿cierto? Uno, como que entre más cara de mala persona ponga cuando está orando, como que es más serio en la oración, ¿cierto? Miren, hubo momentos, lamentablemente, afortunadamente, eso ya no existe, que se les prohibía a veces a la gente hasta reírse en la iglesia, ¿cierto? El Padre echaba un chiste y entonces la gente no podía reírse porque era pecado. No podía hablar de pronto cualquier cosa mientras saludando al vecino, a la vecina, mientras se iban acomodando para celebrar la Eucaristía porque era pecado. Y salía el Padre a regañar si se escuchaba un ruidito en la iglesia, ¿cierto? Y uno no podía reírse, uno no podía expresar la alegría, la felicidad. O sea, cuidado, cuidado, el reino de Dios no es amargura, el reino de Dios no son frustraciones, el reino de Dios es felicidad, nos dice el Señor Jesús. Por eso, cuando vengamos a celebrar la Eucaristía, tratemos de poner la mejor cara que tengamos, ¿cierto? Sonriamos, que se vea la felicidad, el gozo que hay en nuestro corazón y que parte de ese encuentro profundo con nuestro Dios. Es lo primero que nos está diciendo Jesús con esa imagen del banquete de bodas. ¿Qué nos dice seguidamente Jesús? Nos dice seguidamente Jesús que en ese banquete, ¿quiénes son los invitados? ¿A quiénes se les extiende la invitación? En el fondo está diciendo Jesús que la invitación se le extiende a todos los seres humanos. La invitación para entrar en el banquete del reino de los cielos no es una lista exclusiva para algunos. No es una lista exclusiva para cierto tipo de personas. No es una lista exclusiva para los que tengan cierta ideología o participen de cierto grupo, ¿cierto? Ahora mismo se me viene a la cabeza una historia. Estaba San Pedro allá en el cielo y recibiendo a la gente que se iba muriendo, ¿cierto? Entonces llegaban al cielo y entonces San Pedro con una lista en la mano preguntaba, ¿Usted de a qué religión pertenecía? Entonces llegó uno, se murió, era judío. Yo era judío. Ah bueno, entonces a usted le toca la habitación número 7 por decir algo. Pero cuando vaya pasando por la habitación 4, usted se agacha y que no lo vean los que están en la habitación 4. Y vaya al lugar que le corresponde. Después murió un católico y entonces Pedro le dijo, ¿Usted a qué religión pertenecía? Yo era católico, iba a misa allá al minuto de Dios con el padre Iván. Y entonces, ah, entonces le dice, le dice Pedro, ah bueno, a ustedes les corresponde el de la habitación 8. Pero cuando pasen por la habitación 4, se agachan y que no se den cuenta los de la habitación 4. Después se murió un evangélico, porque ellos también como que tienen derechos, ¿cierto? Entonces se murió y llegó al cielo y le dijo, Pedro, ¿usted a dónde iba? Yo iba por allá a una iglesia que queda por allá en la Caracas con 21, no sé, por allá. Y entonces, ah bueno, no importa, usted también se salva. Venga, pero a usted le toca la habitación 10, pero cuando pase por la 4, se agacha y que no se den cuenta. Entonces, pues ya todos viendo cómo siempre era por la 4 que había que agacharse y que no se dieran cuenta. Y entonces le preguntó a alguien, pero ¿y por qué nos dice que nos agachemos y que no se den cuenta en la habitación 4? Lo que pasa es que ahí están los testigos de Jehová. Que ellos se creen que son los únicos que se salvan y no es así. Miren, miren, entrar al reino de los cielos, repito, es una invitación para todos. Entrar al reino de los cielos es extendida a todos los seres humanos. Fíjense, como nos dice Mateo. Primero, habían una lista de invitados, ¿cierto? Pero ellos no fueron. Y entonces el rey le dijo, vaya y busquen a los cruces de camino a todos los que quieran venir. Y entonces dice Mateo, recogieron tanto a buenos como a malos para que se sentaran en el banquete del reino de los cielos. Dice Lucas en este mismo texto, hermosamente, que entraron cojos, entraron viciados, entraron ciegos, entraron pobres y se sentaron en el banquete nupcial que había invitado el rey. Fíjense, es una invitación para usted y para mí, para buenos y para malos, nos dice el Señor, que está invitando a que nos sentemos en el banquete del reino de los cielos. Pero hay unos que la rechazan. Hay unos que se niegan a sentarse con el Señor en ese banquete del reino de los cielos. Y nos dice Mateo, que cuando yo niego, o más bien, ¿cómo niego yo esa invitación? Cuando sobrepongo a los intereses de Dios, mis intereses personales. Y dice el texto, que uno no fue a la fiesta, ¿por qué? Porque tenía unas tierras que trabajar. El otro no fue a la fiesta, ¿por qué? Porque tenía unos negocios que administrar. El otro no fue a la fiesta, ¿por qué? Porque en su corazón había injusticia y tenía que maltratar a sus sirvientes. Miren, queridos hermanos, si bien es cierto que la invitación es para todos y no se excluye a nadie, somos nosotros mismos los que nos excluimos de estar sentados en el banquete del reino de los cielos. Por eso, cuando haya amarguras, tristezas en nuestro corazón, no le eche la culpa a Dios, ¿cierto? Cuando nos vaya mal en la vida, no le eche la culpa a Dios, porque ese es el resabio que tenemos, ¿cierto? ¿A qué habré hecho yo que me está castigando Dios para que me vaya de esta forma? No, soy yo mismo, con mis actitudes, con mi negativa de recibir al Señor en mi vida, que estoy construyendo esa vida que me ha tocado. No se les olvide, todos estamos invitados al banquete de bodas, pero a veces lo rechazamos con nuestras actitudes, a veces lo rechazamos cuando ponemos por encima de los intereses de Dios nuestros egoístas intereses. Primera idea, entonces, queridos hermanos, el reino de Dios es un banquete de alegría, de felicidad, de gozo, no de amarguras, no de tristezas, no de sufrimientos, sino que lo que Dios quiere es que usted y yo nos realicemos como sus hijos que somos. Segunda idea, ¿se dieron cuenta ustedes de un detalle ahí? Que había un señor por ahí, como que estaba en el lugar equivocado, como la propaganda aquella, ¿cierto? No digo el nombre porque después en la emisora me cobran el comercial, pero miren, como estaban en el lugar equivocado, ¿cierto? Y entonces dice que cuando entró el rey se detuvo y vio a aquel hombre, ¿por qué? Porque no llevaba el traje de boda. Miren, la segunda idea, queridos hermanos, Jesús nos invita al banquete del reino de los cielos, pero tenemos que revestirnos del traje adecuado. Es decir, no podemos llegar de cualquier forma a esa invitación que nos hace el Señor. El Señor no quiere cristianos mediocres. El Señor no quiere cristianos aguas tibias, como dice Pablo. El Señor quiere cristianos comprometidos, que vivan profundamente ese ser cristianos. Y ese es el traje de bodas que nos pide vivir el Señor. Si ustedes se dieron cuenta, en el texto de la primera lectura, nos decía el escritor sagrado que Dios, que cuando lo elige a uno, ¿qué le da? Le da un corazón nuevo, le da un espíritu nuevo. Es decir, ya quiere el Señor que nos liberemos de nuestro viejo pasado. Ya quiere el Señor que nos sigamos llevando a ese banquete del reino de los cielos, las amarguras del ayer. Ya quiere el Señor que llevemos a ese banquete del reino de los cielos, no las cosas del pasado, sino esa novedad del reino de Dios. ¿Y qué significa revestirse de ese traje nuevo? Y yo les invito a que retomemos a Pablo por allá, en la carta a los gálatas, si mal no estoy, y a los romanos, y a filipenses. Creo que en esas tres va a decir Pablo que el cristiano debe revestirse, ¿de quién se acuerdan? De Cristo, de Cristo. ¿Y qué significa revestirse de Cristo? Tener los mismos sentimientos y los mismos pensamientos del Señor. Miren la lógica que nos está presentando hoy el texto. Nos están invitando al banquete del reino, que es alegría, felicidad. Pero para entrar a él, tenemos que ir dignamente vestidos. ¿Y qué significa ir dignamente vestidos? Ir revestidos de Cristo, con los sentimientos y los pensamientos de Cristo. No de cualquier forma, no se les olvide eso, queridos hermanos. No solamente debemos conformarnos con decir, ya fui a la Eucaristía y cumplí con el deber, pero mi corazón sigue lleno de odios, de resentimientos, de dolores, de sed de venganza. Así no vale la cosa, ¿cierto? Porque Jesús quiere que cambiemos completamente, que renovemos. ¿De qué nos sirve hacer tantos rosarios a veces si nuestra vida no cambia? ¿De qué sirve irnos de rodillas desde la Plaza Bolívar hasta Monserrate, ¿cierto? Y pagar esa penitencia si nuestro corazón no cambia, si no nos estamos revistiendo de Cristo en sus sentimientos y en sus pensamientos. Hermanos y hermanas, estamos invitados a ese banquete del reino de los cielos. Aceptemos esa invitación y revistámonos de Cristo para que nuestra vida tenga ese gozo, esa alegría, esa felicidad del reino de los cielos. Pongámonos en las manos del Señor, presentémosle a Él lo que somos, presentémosle a Él lo que tenemos, de manera especial presentémosle a Él nuestras fragilidades, nuestras debilidades que nos alejan de ese proyecto de salvación. Presentémosle al Señor todas esas situaciones del pasado, del ayer, con las que todavía seguimos revestidos, con las que todavía seguimos cargando en nuestras espaldas, que no nos permiten gozar en la alegría del reino de los cielos. Entrégale al Señor tu vida, entrégale al Señor la vida de tus seres queridos. Amén. 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 Amén.